Hay varios enfoques para entender la realidad y una sola plataforma para transmitirla. Bienvenidos a Telefé Noticias. Estamos viendo los vecinos. Llegan las coberturas de primer nivel. Como siempre, vamos a informarlos. Los análisis más profundos. El coronavirus ha condicionado nuestra manera de vivir. Y 24 horas con los expertos en noticias del canal líder en Argentina. Buenas noches país, gracias por estar ahí. Telefé Noticias, en Pluto TV. Gracias.